Por tanto, el día sábado, la plataforma de Piquetech, que es la plataforma habilitada para este partido, va a estar habilitada exclusivamente para los clientes BCP, es decir, clientes con tarjetas de débito o crédito de esta institución y podrán hacer la compra a través del sistema con esta aplicación, los clientes del BCP, el día sábado 7 de octubre. A partir del día 8 de octubre, ya la venta física y online va a estar habilitada para todos nuestros hinchas, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de La Paz. Ya les vamos a explicar cuáles van a ser los puntos de venta del tema físico. La promoción que estamos lanzando es vamos todos juntos al estadio, por tanto, vamos a hacer una campaña para que dos entradas de curva cuesten 120 bolivianos, dos entradas en general 220 bolivianos, dos entradas en preferencia 320 bolivianos y dos entradas en butaca por 520 bolivianos. La plataforma está habilitada para comprar dos, cuatro o seis entradas, dos, cuatro, seis y ocho entradas por cada transacción, es decir, pueden comprar siempre pares, por eso la promoción va 2 por 120, bolivianos por 2, bolivianos por 2 y vamos a tener esta, nuestra plataforma habilitada. Entonces, vamos juntos al estadio, es nuestra oferta y vamos a ir con esta nueva modalidad de compra. Obviamente, la venta online está en la página de TicketTech.com, que va a estar habilitada desde el día sábado para los clientes del BCP y a partir del domingo con todos los usuarios. El modo de ingreso, como siempre hemos visto, ingresan a la página, entran a comprar la entrada, va a estar habilitado el estadio en totalidad de todos los sectores que van a estar habilitados y dentro de cada sector se tienen ya mapeados cuáles son los combos vendidos para la gente que ha comprado ya los tres partidos, los lugares que han sido deshabilitados por un tema de seguridad para tener los resguardos de seguridad en cada uno de los sectores y después estarán en verde todos los asientos libres para la disponibilidad de la compra. Uno puede escoger cualquiera de estos sectores, escoge la fila y el asiento que quieren comprar. Siempre recordemos que van a ser compras de a dos, no pueden escoger tres o cinco o siete, tienen que comprar siempre de pares hasta ocho entradas. Luego van a recibir la fila, el lugar y van a tener el descuento que se va a aplicar, cada entrada cuesta el valor que le hemos dicho y el 50% de descuento. Ingresan, hacen el pago y van a recibir sus entradas. Tenemos todos los puntos físicos habilitados a partir del día domingo, entidades financieras como el BCP, Banco Fortaleza, Mercantil Santa Cruz, Banco Ganadero, Cooperativa San Mateo, Cooperativa Progreso, todos los sectores comerciales como Pharmacorp, Agentes BCP, Multicenter, Tiendas World, Supermercados Pinalga y las tiendas Hobby. Y los pagos obviamente a través de online que tienen tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pago con query y las aplicaciones de billetera móvil también están habilitadas. Las entradas digitales tienen este formato, les va a llegar amplio red electrónico y tanto el PDF con la factura, como las entradas electrónicas con un query por cada uno de los clientes. Como les digo, cada cliente y cada compra tiene su boleto específico. Vamos a vender en las boleterías de Hernando Siles a partir del día domingo y desde el día domingo hasta el día miércoles las boleterías del Siles van a estar habilitadas en diferentes horarios. En domingo vamos a estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde y a partir del día lunes vamos a estar de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que en horario continuado podamos atender a todos los clientes y a todos los hinchas. En las boleterías del estadio Hernando Siles las boleterías de preferencia son las habilitadas donde pueden comprar cualquiera de las de los sectores. Las entradas físicas, lo mismo, tienen una factura y una entrada física con el QR correspondiente para el ingreso a cada sector. Vamos a tener el día 12 de octubre de acuerdo al cronograma de trabajo y a lo que se ha establecido con la policía. El corte de vías va a estar realizado 4 horas antes, la habilitación de las puertas 3 horas antes, así que a partir de las 4 de la tarde la gente va a poder ingresar al estadio Hernando Siles y van a poder tener el acceso a las diferentes tribunas de nuestro estadio para orientar a la selección del partido. Se va a desarrollar a las 7 y nosotros esperamos que la selección de Ecuador esté un par de días antes de acuerdo a los programas que todavía están cerrando para estar con el estadio Hernando Siles el día del partido. y nosotros también con la selección, una vez concluido esto, se va a tomar un vuelo para hacer el viaje a Santa Cruz y desde Santa Cruz partir en el vuelo Charter hasta Paraguay para el partido de visita que tenemos en la cuarta fe.